Nos ayuda a responder la pregunta el doctor Adolfo Laborde, internacionalista y académico en el tecnológico de Monterrey. Nos enlazamos con él a China donde está ahora y por eso le agradecemos este enlace. Doctor Laborde, ¿cómo llegan los candidatos republicano y demócrata a este tercer y último debate presidencial? Bueno, llegan bajo las sinergias de los anteriores debates. El señor Trump llega muy desgastado, como ya lo hemos visto, por todos los escándalos, por el tema de sus declaraciones misóginas. La señora Clinton llega un tanto más consolidada, dada la estrategia conservadora que ha tenido en no inclinarse a temas álgidos como los del señor Trump. Pero también hay elementos que nos permiten pensar que todavía no está nada decidido. Sigue el fantasma de los correos electrónicos y me parece que en esta ocasión el señor Trump saldrá con todo y todo apunta a que será un debate lleno de temas muy candentes. Uno de los temas que se discutirá esta noche es el de la migración, que estuvo prácticamente ausente en los dos debates anteriores. Sí, este es un tema que especialmente a nosotros nos interesa. Seguramente el señor Trump se irá con todo. Es un arma de dos filos porque, como vemos, el apoyo latino ha estado atrás de las propuestas de la señora Clinton. Y si sale a seguir con ese tipo de discurso, lógicamente este voto cautivo va a estar perdido. Pero también puede tener un impacto con otro sector que es el más conservador, que quizá comulgue con este tipo de propuestas. Y que, bueno, esperemos que la señora Clinton responda a la altura de la situación. Los puntos débiles de Trump y Clinton son el escándalo de las grabaciones de acoso sexual en el caso del candidato republicano y los correos sobre su campaña en el de la demócrata. Sí, en efecto, son los temas más pediáticos, pero también hay otros que no se han mencionado, que no se han tratado a profundidad. Tal es el caso de la evasión de impuestos del señor Trump, su mala estrategia empresarial en algunos sectores, en algunos rubros. Acaba de fracasar un proyecto de un casino y así sucesivamente. El tema de que no ha sido claro, el tema de que ha ocultado información financiera. Y la señora Clinton, por supuesto, uno de sus temas débiles es el pasado de su esposo que está ahí y que posiblemente el señor Trump utilice esa cuestión puritana para poder allegarse a algunos votos conservadores. Y a tres semanas de las elecciones, ¿cuál será el tono de las campañas de aquí al 8 de noviembre? Bueno, el señor Trump va a irse con todo. Ya está manejando un discurso que no lo habíamos visto dentro del institucionalismo de los Estados Unidos. Habla de un fracaso de las instituciones. Deja abierta la puerta de un fraude electoral. Y bueno, pues además de ello, pues seguramente echará una serie de estrategias pediáticas, como el tema de las acusaciones de la vida extramarital del señor Clinton, el tema de los correos y por supuesto, pues apelará a ese gran tema de lo que sería volver a ser América Grande. Lo mencionaba al principio, pero le pregunto si hasta este momento nada está definido, pese a que la mayoría de las encuestas le dan ventaja a Clinton sobre Trump. Pues son seis puntos, cinco puntos. Si tenemos en consideración que las encuestas en los últimos sucesos internacionales, podemos citar tres o cuatro sucesos, se han equivocado, pues hay que tener la precaución necesaria para evitar caer en triunfalismos mal acertados. Hay que tener mucho cuidado, todo puede pasar, la situación está todavía muy dividida y mañana me parece que se podrán ir gestando las tendencias. Y si tenemos 15, 20 votos de diferencia, yo creo que podemos hablar de un triunfo de la señora Clinton. Mientras tanto, no creo que podamos hacerlo. Doctor Laborde, gracias y saludos en China. No, a la orden, gracias por considerarme y les mando un abrazo. Gracias.